Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de forúnculosis. Bueno, un forúnculo puede empezar como una parte sensible, inflamada, de color rojo o rosáceo en algunas zonas firmes de la piel. Con el tiempo se va a sentir como un globo lleno de agua o quiste. Va a doler, claro. El dolor empeora a medida que se va llenando de pus y tejido muerto. Si es una protuberancia, una tumefacción. El dolor va a disminuir cuando el forúnculo drene, decimos cuando madure y reviente. Este puede drenar por sí solo. Tiene que, mejor, para más seguridad, drenar por sí solo para evitar una infección. Cuando se toca con los dedos, se trata de reventar. Se pica con algo, ¿no? No es necesario. Van a quedar cicatrices horribles. Bueno, en general, el forúnculo empieza como un nódulo subcutáneo, inflamado, doloroso y muy rojizo. Los forúnculos habitualmente, pues, son pequeños, ¿no? Siendo un poco mayores que un frijol, una semilla de frijol o de un chícharo. Claro, pero en algunos casos pueden ser muy grandes. Llegando a ser mayores que una pelota de ping pong. Grande, ¿no? Es una infección. A medida que la infección evoluciona dentro del folículo, pues, se van acumulando al interior, pues, células muertas. Eso aumenta un gran aumento de presión en el tejido subcutáneo, en la piel, ¿no? Este aumento de presión hace que surja en el centro del abultamiento. La presión hace que surja en el centro del abultamiento un punto amarillento o blanquecino. Es el pus que está siendo empujado para afuera del folículo. En algunos casos, la acumulación de material purulento en el absceso es tan grande que el forúnculo está ya solo, drenando espontáneamente una gran cantidad de pus. Sin embargo, muchas veces el forúnculo no se rompe espontáneamente y es ahí cuando tenemos que trabajar en ello. Desde antes, ¿no? Son abscesos muy voluminosos, profundos. Pueden dejar cicatrices. Algunas lesiones también pueden formar pequeños agujeros en la piel, aún después de haber sido drenadas. Lo mejor es que por sí mismo se madure. En las lesiones mayores puede ser expelida una masa de tejido muerto, una masa, una masilla, más dura y carnosa, que se conoce como cabeza de pus. La retirada de esta masa es esencial para la curación de una infección. En la mayoría de los casos, los forúnculos no provocan mayores complicaciones y se desaparecen después de haber sido drenados. Son lesiones que pueden curarse solas sin necesidad de un drenaje mecánico. Pero no obstante, la presencia de bacterias virulentas en el tejido subcutáneo, esos son el riesgo, ¿no? Se pueden diseminar por la corriente sanguínea. Eso es peligroso. Por eso no hay que apachurrarlos, no hay que reventarlos, no hay que tronarlos. Es mejor por sí mismo, si está al pendiente, ¿no? La invasión de la circulación sanguínea por la bacteria se llama bacterinemia. Puede llevar a cuadros severos, ¿eh? O sea, que la bacteria llega a la sangre. Puede llevar a cuadros severos como endocarditis, sepsis, absceso cerebral y osteomielitis. Son padecimientos fuertes, severos, ¿no? En cambio, por razón de su situación, algunos forúnculos pueden ser muy graves. Los forúnculos de las ventanas de la nariz o de los labios pueden producir la infección de las venas faciales que comunican con las del cráneo o con los senos, senos paranasales. Da lugar a una flevitis, a una trombosis de los senos que puede ser muy complicada, ¿eh? Cuando los forúnculos son numerosos y residivan, decimos retoñan, ¿no? También la forúnculosis. Habitualmente, ¿no? La presencia de un forúnculo no provoca fiebre ni gran comprometimiento del estado general. Cuando están presentes o sea fiebre y más molestias, nos están indicando que la infección puede ser presente, ¿no? Pueden surgir complicaciones. Hay que analizar los síntomas, es muy importante, ¿no? Para poder determinar. En sí, es una protuberancia del tamaño de un chícharo o más, ¿no? Puede ser hasta del tamaño de una pelota de golf. Presenta un centro blanco o amarillo que se llaman pústulas. Puede haber diseminación en otras zonas de la piel o puede haber fusión. Se hacen palman con otros forúnculos. Crecimiento es rápido, ¿eh? Hay exudado, hay supuración o formación de costra. Otros síntomas pudieran incluir fatiga, ¿no? Fiebre, indisposición general, picazón antes de que aparezca el forúnculo y enrojecimiento de la piel alrededor del forúnculo. Todo esto hay que tomarlo en consideración, aunque hay más síntomas, ¿eh? Siempre hay que estar alerta, ¿no? Sobre todo detectando este tipo de señales, de signos, de alarma, de avisos que da el cuerpo, ¿no? Así le llamamos. Signos y síntomas. Entonces, recordemos entonces, la forúnculosis es una infección de la piel que afecta en específico los folículos pilosos y sus tejidos circundantes. ¿Qué son los folículos pilosos? Pues son pequeñas estructuras en la piel que están rodeando la raíz del pelo. Cuando estos folículos se infectan es cuando se desarrollan lesiones dolorosas que así llamamos forúnculos. Bueno, la mayoría de los folículos son causados por una bacteria, por la Staphylococcus aureus. Estas bacterias suelen habitar en la superficie de la piel. Bueno, no causan problemas mientras no haya infección. Pero cuando entran en los folículos pilosos a través de pequeñas heridas o cortes es cuando se provoca la infección. Podemos decir varios síntomas para estar al pendiente, ¿no? De cuando se presenten, inmediatamente busca la resolución. Y los signos y síntomas de la forúnculosis generalmente se van a manifestar alrededor de los folículos pilosos infectados. Varían, ¿no? En gravedad. Hay un enrojecimiento, hay un hinchazón. En el área de la piel afectada se ve roja, se ve hinchada, pero se va extendiendo, ¿no? Este enrojecimiento a medida que va avanzando o va progresando la infección. Dolor, sí, ahí está el dolor. El folículo piloso infectado y la acumulación de pus dentro del forúnculo es lo que causa el dolor localizado, ¿no? El dolor tiende a ser más intenso a medida que el forúnculo crece. Si hay aparición de un nódulo doloroso, se forma un nódulo sensible al tacto que va creciendo con el tiempo. Este nódulo está lleno de pus y así se conoce, forúnculo, ¿sí? Hay formación de pus. Con el tiempo el forúnculo se vuelve más prominente. Va desarrollando un centro blanco amarillento lleno de pus. Aunque no es común que haya fiebre, pero en casos graves sí aparece la fiebre. Especialmente cuando ya hay varios, o sea, múltiples forúnculos o ya cuando la infección se ha diseminado, o sea, sí puede haber fiebre. Acerca del delnaje de pus, en algunos casos el forúnculo se rompe espontáneamente. Sí es lo que se busca, ¿no? Que madure. Utilizamos las plantas para esto, ¿sí? Hay que frenar la infección, hay que contenerla. Pero bueno, el pus después tiene que salir, entonces lo que buscamos con las plantas es que finalmente llegue el drenado, ¿no? La salida de esa masa que afecta, ¿no? Hasta estar seguros, ¿no? Porque a veces sale el pus, pero no sale la masilla. Con las plantas sale. Eso alivia los síntomas, reduce la hinchazón, ya reduce el dolor. Hay formación de costras, hay cicatrización. Después de la ruptura y el delanje del forúnculo puede formarse una costra ahí en el área afectada. Y ya la piel generalmente va a cicatrizar. Hay que tener cuidado con la recurrencia, porque algunas personas pueden experimentar forúnculos de forma recurrente. Especialmente si tienen factores de riesgo como diabetes, trastornos inmunológicos o mala higiene también. Hay picazón. Antes de que aparezca el forúnculo, algunas personas experimentan picazón ahí en el área afectada. La picazón puede ser un precursor del enrojecimiento y la inflamación. Se percibe sensibilidad al tacto. La piel alrededor del forúnculo puede volverse sensible al tacto. Cualquier roce o cualquier presión ahí en el área afectada, pues aumenta mucho la incomodidad. Es común que el forúnculo aumente de tamaño con el tiempo. El forúnculo puede aumentar de tamaño llegando a tener varios centímetros de diámetro. Puede causar mucha incomodidad e incluso puede afectar la movilidad en áreas como las axilas o los muslos. Ahí también puede aparecer, ¿no? Inflamación de ganglios linfáticos. En algunos casos, la infección puede provocar la inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. A esto se le conoce como adenitis. Los ganglios afectados pueden volverse sensibles, dolorosos al tacto. Hay una secreción maloliente. El pus liberado por el forúnculo puede tener un dolor desagradable. Síntoma que es más notable cuando el forúnculo se rompe y drena. ¿Puede haber complicaciones? Sí. No son muy comunes, pero sin embargo, las complicaciones pueden incluir la propagación de la infección a los tejidos circundantes. Se le llama celulitis o también a la formación de abscesos más profundos. Hay factores contribuyentes, sí. Hay que abordarlos, ¿no? Ya vimos, ¿no? Cuando hay diabetes, cuando hay obesidad también o cuando hay condiciones inmunosupresoras. Es importante, entonces, reducir el riesgo de recurrencia. Bueno, analicemos las causas del padecimiento. Bueno, ya vimos que generalmente es causada por la bacteria Staphylococcus aureus. Hay algunas causas, factores que también contribuyen al desarrollo de forúnculos. La bacteria, ¿verdad? Es la causa principal. La infección por la bacteria es la causa principal de la forúnculosis. Generalmente, pues, se encuentra en la piel y en las fosas nasales de muchas personas. Sin embargo, cuando la bacteria entra en el cuerpo a través de cortaduras, de abrasiones o folículos pilosos dañados, es cuando provoca infecciones. Dentro de los factores hay que tener cuidado con heridas en la piel, incluso aquellas pequeñas o casi imperceptibles, porque pueden proporcionar una entrada para las bacterias. El Staphylococcus aureus, la bacteria, entra en los folículos pilosos a través de estas lesiones y puede desencadenar la formación de forúnculos. Tener precaución cuando hay fricción constante. Áreas de la piel sometidas a fricción constante, como pueden ser los muslos, las axilas, la ingle. Puede ser propensa a la irritación y, bueno, desarrollo de forúnculos. La mala higiene aumenta el riesgo de infecciones cutáneas y se incluye aquí la forúnculosis. Mantener una buena higiene, incluido el lavado regular de la piel, puede ayudar a prevenir en sí la proliferación de bacterias. Otro punto importante, sistema inmunológico débil. Hay personas con un sistema inmunológico debilitado, puede ser debido a enfermedades crónicas, a trastornos autoinmunes, o bien a medicamentos inmunosupresores que tenga prescrito la persona. Esas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones cutáneas, incluyendo, ¿qué? Los forúnculos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cuáles son los factores, ¿no? Que inciden para que haya forúnculos o forúnculosis. Eso ya es cuando aparecen varios, ¿no? Uno, forúnculo, ya demasiados, pues, que no se han resueltos son forúnculosis. Bueno, estábamos viendo a qué se debía, ¿no? Qué factores estaban, pues, provocando o incidiendo para que aparecieran los forúnculos. Son abscesos, ¿no? Protuberancias que se llenan de pus. La persona diabética tiene un mayor riesgo de desarrollar forúnculos, ya que la diabetes puede afectar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Una diabetes que no está siendo controlada, por supuesto. Hablamos de la obesidad. Está asociada con un mayor riesgo de forúnculosis, porque hay fricción constante en las áreas donde se acumula grasa, y eso irrita la piel y, por lo tanto, da entrada libre a las bacterias patógenas. Un factor también es la edad. Los niños, los adolescentes, las personas mayores, son más propensos a desarrollar forúnculos. Debido a sus variaciones en el sistema inmunológico, pues, asociadas con estas edades, contacto con Staphylococcus aureus, cuando hay contacto cercano con personas infectadas o con objetos contaminados, puede aumentar el riesgo de adquirir la bacteria Staphylococcus aureus y, bueno, desarrollar forúnculos o forúnculosis. Hay que tener cuidado al afeitado y la depilación. Una depilación frecuente, ya sea mediante afeitado o depilación con cera, puede irritar los folículos pilosos y aumentar el riesgo de las infecciones cutáneas, bueno, y más cuando se lo hace uno en otro lado, ¿no? Cuando no es desinfectado el material que se utiliza para realizar la operación. Y aparte, pues, quedan pequeñas abrasiones que por ahí puede colarse la bacteria. El uso de ropa ajustada, el uso constante de ropa ajustada puede generar fricción en la piel, especialmente en áreas propensas a la sudoración. Eso aumenta el riesgo de forúnculosis. También puede haber folículos pilosos obstruidos. Eso se debe a la acumulación de células muertas de la piel. Puede haberse agrás o productos de cuidado personal que crean un entorno propicio para el desarrollo de los forúnculos. O bien exposición a sustancias irritantes, un contacto frecuente con sustancias irritantes como los detergentes fuertes o productos químicos pueden dañar la barrera cutánea y aumentar la susceptibilidad a las infecciones. Analicemos también el uso de antibióticos de autoprescripción, generalmente, ¿no? El uso prolongado e inadecuado de antibióticos puede alterar el equilibrio natural de las bacterias en la piel. O sea, predispone a la proliferación de Staphylococcus aureus y de otras bacterias también. Hay que evitar, ¿no?, la autoprescripción. Puede haber un entorno de humedad también, ¿no? Condiciones húmedas y calurosas como cuando anda uno en clima tropical o al uso constante de ropa húmeda pueden crear un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano y eso aumenta el riesgo de forunculosis. Algo que no tomamos en cuenta y que siempre nos anda afectando es el estrés. Ese estrés crónico se afecta negativamente al sistema inmunológico, lo debilita, eso aumenta la vulnerabilidad a infecciones cutáneas incluidos los forúnculos. Fumar también. Recordemos que el tabaquismo puede debilitar el sistema inmunológico y puede afectar la circulación sanguínea. Eso también contribuye al desarrollo de infecciones cutáneas. Entonces, factores, hagamos un resumen. Las bacterias, ¿no? Las heridas en la piel, la fricción constante, bueno, que falte un poco de higiene, sistema inmunológico débil, padecer diabetes, obesidad. Bueno, todo eso influye. Vamos a escuchar a Vero Freyx. Tiene comentarios interesantes acerca de qué recursos podemos utilizar para atender y contener este padecimiento. Adelante, Vero. Bienvenida. Te escuchamos. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues una de las plantas que podemos utilizar en la herbolaria para atender, pues, varias afecciones de la piel y que de verdad va a ayudar bastante no solo para cauterizar o para quitar infecciones, sino que va a ayudar también a tratar y evitar a que se vayan formando, pues, protuberancias y podemos atender, pues, muchas afecciones, como en el caso de los forúnculos, en el caso del acné, también en padecimientos crónicos como cuando se tiene psoriasis. Esta afección de la piel que, bueno, pues, daña a muchas personas y que tenemos que hacer el uso de plantas para que ayudemos a tener este tipo de padecimientos. Una de ellas es la huachichila. Esta planta es utilizada para atender infecciones, para cauterizar también la piel, para atender, pues, muchas afecciones, para en este caso, se toma. También esto lo podemos ocupar para atender el estrés, para evitar a que se tenga infecciones o tratarlas. Lo utilizamos también para mejorar el sistema inmunológico y por esa razón, pues, ha sido una de las plantas que ayuda bastante en este tipo de afecciones de la piel, que es la planta huachichila. Entonces, podemos hacer el uso, pero en el caso de la psoriasis, de forma eficaz, es una de las afecciones que, bueno, pues, como nos vamos a dar cuenta que se tiene este tipo de padecimientos, pues, es de origen desconocido. Usted se va a dar cuenta porque hay una proliferación de células, es muy excesiva y, por lo tanto, pues, se ven como unas tortas de color blanco o gruesas, muy marcadas. También en algunas personas tienen enrojecimiento. Entonces, lo que podemos hacer es tomar la huachichila y también poner fomentos. Esto va a ayudar bastante para desinflamar la piel, para ayudar a que no se esté haciendo grietas porque luego se abren y causa infecciones. Y aquí lo importante es que debemos de tener siempre lubricada la piel. Debe estar bien hidratada para que no estemos teniendo este tipo de problemas cuando se tiene ya psoriasis. Poco a poco, bueno, se puede ir disminuyendo la inflamación en pacientes que ya tienen este padecimiento. Entonces, utilice la huachichila para este tipo de afecciones. También de forma interna para atender infecciones podemos hacer el uso de la huachichila para atender las vías respiratorias. Es excelente, sobre todo cuando ya se tiene enfermedades crónicas, hablando del EPOC, pacientes que fuman, que tienen bronquitis. ¿Por qué? Porque es una de las plantas que se ocupa como bactericida. Esto quiere decir que va a ayudar a eliminar bacterias que pueden causar pues todo este tipo de infecciones en las vías respiratorias y en los pulmones. Plantas que también tengan esta función espectorante, que ayuda a expulsar estas flemas en las vías respiratorias y que esta planta que es la huachichila ayuda bastante para este tipo de afecciones de las vías respiratorias. Tiene la función también antiinflamatoria que sí va a ayudar a desinflamar todos estos canales respiratorios que permitan al paciente que tiene bronquitis y su EPOC pues pueda respirar un poco mejor ya que bueno pues aquí hay una dificultad en este tipo de casos. Plantas que tengan la función antioxidante que tiene esta función de que neutraliza los radicales libres y ayuda a que vaya disminuyendo esta capacidad de que el paciente pues tenga este tipo de afecciones. Entonces hacemos el uso de la huachichila para las vías respiratorias. Excelente también para cuando se tiene afecciones en las vías urinarias cuando se tiene cistitis. Este tipo de inflamación en la vejiga o en las vías urinarias que normalmente bueno pues es una infección microbiana y que muchas de las veces pues puede causar pues muchos síntomas como el dolor al orinar. Hay veces que bueno pues se tiene la presencia de piedras en los riñones. Entonces para esto pues vamos a ayudarnos con esta planta la huachichila para que pues tengamos esta función antibiótica que ayude a prevenir y a tratar infecciones eliminar todos esos microorganismos de las vías respiratorias y también de las vías urinarias para que bueno pues quitemos todos los síntomas para aumentar las defensas. Ya lo he dicho que es una de las plantas que tiene la función también antiinflamatoria que va a ayudar bastante para cuando se tiene este tipo de infecciones en las vías urinarias y también en la vejiga. Entonces la función también diurética que va a ayudar a aumentar la producción de orina esto va a facilitar también la expulsión de los microorganismos bueno todo esto sin dañar claramente bueno las vías urinarias y también pues la vejiga y haga el uso de esta planta la huachichila porque en los pacientes que pues tienen diabetes o que tienen este tipo de afecciones como el de la próstata cuando hay crecimiento pues suelen tener infecciones en las vías urinarias y en la vejiga pueden ocupar esta planta para atender esos síntomas y también ese tipo de afecciones si usted lo toma y también recurrentemente tiene infecciones en el sistema digestivo o tiene esta bacteria que es la helicobacter pylori les va a ayudar bastante para atender este tipo de infecciones ya que bueno pues daña el revestimiento del estómago y esto hace que si no se trata a tiempo pues llegan a tener úlceras en el estómago ayudan a aumentar el riesgo también de perforación de la mucosa gástrica y esto pues es un factor para que pues se pueda padecer de cáncer de estómago entonces es muy importante que se traten estos tipos este tipo de síntomas no deben de estar viviendo siempre con reflujo con dolor de estómago con mala digestión con el dolor siempre del estómago hay que tratarse porque de verdad hay muchas personas que lo dejan pasar y que por una simple pastillita que luego se toman esto nada más quita el síntoma pero no el padecimiento entonces hay que tratarlo a profundidad y lo puede hacer también con esta planta que es la huachichila Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria si usted no puede salir de casa puede usted comunicarse a línea de ayuda herbolaria para que le ayuden a elaborar sus fórmulas incluso se las pueden enviar el teléfono que hay que marcar anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiene en Texcoco Estado de México ubicada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora tiene la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones calle 5 de febrero número 48 que esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 igual en la ciudad de México pero en Circunvalación allá por la Merced tienda autorizada en anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces anota el teléfono 55 54 91 16 81 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco esto es Ciudad de México en la Ciudad de México es en Calzada de Tlalpan número 4450 local de Calzada de Tlalpan número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco Huipulco queda en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero del metro Zapata tienda autorizada ahí en paradero del metro Zapata en avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento de elaborar la fórmula para forunculosis que es cuando aparecen protuberancias del tamaño de un chícharo bueno pero pueden crecer hasta el tamaño de una pelota de golf tiene el centro blanco o amarillo se llaman pústulas se diseminan a otras zonas de la piel o se funcionan con otros forúnculos decimos se hacen tortas crecimiento rápido exudado supuración o formación de costra otros síntomas pueden incluir fatiga fiebre indisposición general picazón antes de que aparezca el forúnculo y enrojecimiento de la piel alrededor del forúnculo bien vamos a elaborar nuestra formulación vamos anotando utilizamos hierba mora muicle estevia eucalipto guachichila crameria nuevamente hierba mora muicle estevia eucalipto guachichila crameria hay que recordar que la estevia son las hojas y es edulcorante así que no requiere que usted consuma azúcar no se deben endulzar los test cuando haya que endulzarlos porque a usted le gusta el dulce tiene que ser con estevia para que no le cause afectación orgánica bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno se va a tomar hay que este agregar algo se guarda un poco para hacer compresas con el té un trapo absorbente como una toalla de manos una gasa con el té caliente sin que queme se va a aplicar fomentos o compresas donde está la protuberancia la afectación si todos los días no hay que desesperarse pero es mejor que de esta manera drene y salga el líquido junto con la masilla por si mismo que madure para que no haya cicatriz o no haya agujeros como de molcajete bueno entonces ahora suplementos acuérdense que es una infección que no queremos que vaya a la sangre y ahí contenerla y ahí solucionarla ahora vamos a ver las cápsulas cápsulas de yumel gaba con betacaroteno pasto de trigo aceite de tiburón salmón y vitamina E menciono otra vez yumel gaba con betacaroteno pasto de trigo aceite de tiburón salmón y vitamina E o sea es para que mejoremos el aspecto de la piel la hagamos más resistente y menos propensa a infecciones bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento lo voy a repetir otra vez yumel gaba con betacaroteno pasto de trigo aceite de tiburón salmón y vitamina E una de cada una antes de cada alimento y el elixir el que contiene propóleo su clave 1827 elixir con propóleo clave 1827 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se puede aplicar en donde está la lesión donde está el abultamiento el jarabe para que madure más rápido con una gasita un algodón cuidando de que no haya contaminación cruzada o sea con mucha higiene con mucho cuidado bueno pues la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos lo requieren vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas con mucho gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con lucía me da bien lucía adelante te escucho esta fórmula es para mi mamá si que edad tiene ella ella tiene 80 años 80 años cuánto pesa pesa 60 kilos 60 kilos y su estatura 155 155 que le pasa este ya tiene mucha dificultad para respirar por las noches si este ya la trata bueno la llegué a consulta con un doctor y le dijo que podría bueno más bien ya tiene desarrollada la enfermedad del EPOC si que más se le hinchan mucho este ya su piel tiene retención de líquido y tiene falta de apetito y de un tiempo para acá le dan mucha comenzón este el contorno de la oreja si que más este ella dice que ya tiene dolor de hígado si si sería todo este es diabética es diabética verdad si bueno pues con esto vamos a atenderla si gracias con gusto con gusto claro encantado veamos vamos anotando las plantas que vamos a ocupar ocupamos para empezar el té pame se lo anotamos té pame luego catarinilla utilizamos cenizos de monterrey vergonzosa también sañate quina roja aguardientillo bien mencionamos la fórmula con lo siguiente té pame catarinilla cenizos de monterrey vergonzosa sañate quina roja aguardientillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento nada más antes de cada alimento cápsulas levadura de cerveza chicalote linaza con omega 3 y vitamina c aceite de hígado de bacalao por lo siguiente levadura de cerveza chicalote aceite de linaza omega 3 y vitamina c aceite de bacalao estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días buenos días con quien hablo angélica adelante te escucho necesito necesito que que me de por favor una fórmula para mi mami si con mucho gusto dime los datos de tu mamá que edad tiene miren mi mamá tiene 77 años si mide entre 50 y 55 y tiene 40 y pesa como 48 kilos si dime que le sucede es que yo necesito pues que a ver si nos puede ayudar por favor ya que la hemos llevado con muchos y no le han no le ha funcionado nada mi mamá te lo garantizo ajá gracias mi mamá padece muchas cosas le arde mucho su estómago siente como que si estuviera quemándose por dentro si se le sube un líquido desde el estómago hasta la garganta si dice que está muy amargo que ella siente ese líquido muy amargo incluso luego ella está durmiendo y eso eso ese líquido la despierta ajá entonces este también se siente dice que una desesperación como que se siente loca y que le dan ganas de echarse a correr de un redecente y que se pone luego muy muy este muy ronca de la voz se morma en la nariz y se le tapan los oídos si incluso hasta cuando nosotros le hablamos le molesta nuestra voz y hasta su propia voz de ella le molesta ajá si que más también también sufre de glaucoma ella ya perdió la vista de un ojo y ahorita pues no queremos que pierda la vista del otro ajá entonces también sufre de glaucoma de glaucoma si ajá se le sube mucho la presión mucho ya el medicamento que está tomando pues ya no le hace a cada retiro se le anda subiendo la presión oye es diabética no no es diabética es es interpensa con esto le hago su fórmula no te preocupes le va a resultar a ver utilizamos lo siguiente vamos tomando nota utilizamos enebro vamos viendo palo guaco palomina hierba del ángel tira de estrella yolozóchil quedó bien excelente bueno es enebro palo guaco palomina hierba del ángel tira estrella yolozóchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos jurema es para empezar jurema luego encina de mar correcto entonces primero jurema luego encina de mar luego arándano azul y luego glutamina fue jurema encina de mar arándano azul glutamina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a verlo félix gracias vero gracias a ti rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de jirikov el agua limpia el cuerpo el silencio limpia la mente hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud a todos us manufacturing el ángel announcement selle al abort al abort el Sciences probar Gracias.